que tal amigos de youtube como estan espero que esten muy bien el dia de hoy les traigo la primicia ya lo tengo en mis manos y espero que ustedes tambien ya lo tengan en las suyas del album de clausura 2015 de la liga MX que pues la liga MX junto con el ascenso MX de Panini y pues el dia de hoy les voy a mostrar su analisis a este album iba a hacer el unboxing de algunos sobres pero mientras estaba grabando ya abriendo los sobres y bueno como abria los sobres al final se termino dañando el video y bueno aun asi les mostre las estampas que pude conseguir en esos tres sobres y bueno aqui ya primero pues tenemos el indice con el logo de los 18 equipos el espacio para la copa oficial y el balon oficial enseguida tenemos la reseña o carta del editor que pues casi siempre esta en las primeras paginas enseguida empezamos con los equipos primero pues va por orden alfabético y tenemos al america con la novedad que ahora tenemos el escudo y la mascota en las mismas paginas y bueno los iré pasando tenemos aqui al atlas enseguida al cholos de tijuana enseguida tenemos al cruz azul pasamos con el querétaro y bueno los iré pasando mientras les voy diciendo algunas de las nuevas de lo nuevo que trae este album y bueno lo que se puede resaltar es que pues este album ya trae la tipo actualizacion de las contrataciones de invierno ya que pues este album es del clausura 2015 y bueno ahora tenemos al pachuca y bueno también otra novedad del album es que las estampas son de tipo en acción con los jugadores en cuerpo completo en alguna parte del campo jugando en algún tipo en algún partido de la liga y bueno este se puede decir que es la mayor novedad que tiene el album y bueno ahi ya terminamos con los equipos de la liga MX podemos ver que aqui tiene una foto con su estadio y los palmares enseguida tenemos el calendario que empieza de la jornada 10 porque pues el cierre de la edicion del album pues empezó ya cuando empezó el clausura enseguida tenemos pues propaganda de la liga y de panini y pasamos con el ascenso MX donde en la hoja principal o la primera hoja va la copa de ascenso y bueno los equipos se componen de la misma manera que el año pasado con su escudo y una foto del cuadro titular son los 14 equipos me parece que son y bueno de la liga MX no de la ascenso MX perdón no hay mucha novedad en cuanto al diseño de esta de estos equipos podemos ver que pues sigue siendo casi es lo mismo y bueno se añade una foto ahi del estadio un detalle pues no se si llamarlo bonito o extra y bueno las estampas son las mismas 369 que el año pasado y pues seria el todo por el que incluye este album enseguida tenemos mas propaganda de la liga van comer MX y de el del como llenar tu album de panini pues esto que ya es clasico y pues la contraportada donde tenemos la leyenda de clausura 2015 y seria todo lo que pues se puede resaltar de este album ahi tiene la portada y bueno como les decia este album pues ya tiene las actualizaciones y a continuacion les voy a mostrar las estampas que consegui en los tres sobres que abri y bueno para que vean tambien consegui un holograma y para poder analizarlo podemos ver que es la mascota del monte rey el diseño del holograma es diferente en esta ocasion se ve como si fueran puntitos solamente que cambian de color y ahi en la esquina tiene pues su escudo ahi tiene la leyenda de rayados de monte rey y bueno es otra novedad se puede decir el diseño del holograma el año paso tenia el nombre de la mascota y ahora tiene el tipo apodo del equipo ese fue pues el unico holograma que yo pude conseguir y a continuacion les voy a mostrar ahora si las demas estampas que consegui y bueno todas las demas que tengo pues son jugadores normales y primero tenemos a tiego volpi de el querétaro enseguida tenemos a edgar andrade jugador de el veracruz y pasamos con rodolfo pizarro de el pachuca uguayala de el tigres tenemos a edwin cardona de el monte rey tenemos a roberto roberto ramírez de pumas ariel nahuel pan de pachuca ahi podemos ver pues las fotos en acción tenemos a jerónimo amione del toluca a el guti estrada de tigres enseguida tenemos a toñito rodríguez de chivas a danielo dueña jugador de pumas tenemos ahora a diego gonzález jugador del santos laguna a edgar hernández el portero de veracruz y por último a oliver ortiz de el cholo de tijuana como podemos ver pues la novedad del nuevo diseño de las estampas y en cierta forma pues son de la la gran novedad del gran cambio que las estampas hacen así porque pues me parece que es el primer álbum de la liga mexicana que tiene las estampas de esta forma rara vez los álbumes de panini se encuentran de esta manera por lo regular las trading cards son las que tienen este diseño también ya se viene el álbum de la copa américa ya he visto ahí por ahí algunas fotos de en colombia y ecuador ya está nada de lanzarse y bueno también espero traerles la primicia del álbum de la copa américa y bueno entonces ya pues creo que sería lo único que se puede resaltar en cuanto a la liga de mx me parece que pues las estampas en cierta forma se puede decir que te aburre que los álbumes tal vez de fútbol siempre tienen la foto normal como la que les voy a mostrar a continuación en esta forma en donde pues solo se muestra su rostro cuando pues es tiene un tipo llamativo el ver una estampa de esta manera sin embargo como podemos ver en esta estampa a veces no se puede apreciar de buena manera el rostro del jugador o las características del jugador la verdad es que habrá quien les guste y no les guste el álbum pues trata de llamar la atención de una forma pues no se culpa a Panini por ello para algunos tal vez sea un buen cambio para algunos tal vez sea malo la verdad es que a mí me gusta más este tipo de estampas tal vez sea el único punto malo que les acabo de mencionar pero como les decía en algún momento te aburre el que veas la estampa de esa misma manera casi siempre si no es que siempre tal vez en alguna colección que lleguen a tu país si es que no eres de México y bueno creo que todo sería por este video que se puede resaltar de este álbum ya saben que lo pueden encontrar en en los Panini Points que pues son Liverpool Samuels Blockbuster con tu voceador y como siempre ya lo saben en su puesto de revistas más cercano tal vez el álbum tiene un precio de 20 pesos si lo sobres tienen un precio de 6 pesos cada uno con 5 estampas si es que eres primerizo en estas colecciones de fútbol y bueno creo que ya sabes que te puedes suscribir y dejar tu like también en la esquinita de aquí abajo puedes dejar un comentario si tienes alguna duda acerca de esta colección también ya sabes que puedes hablar conmigo mis redes sociales están en la parte de aquí abajo les dejo mi Facebook y mi Twitter para que me sigan también ya saben ya saben que yo soy Andrés sigan conmigo